Ahora mismo estoy en directo en Twitch haciendo ruletas, si quieres participar vente a Twitch, link de mi Twitch acá abajo en la descripción. Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo jugando con un texture pack troll. Como saben hago directos por Twitch y esa fue la dinámica de ayer, jugar con un texture pack troll. Tranquilos que no todo el video es jugando con un pack troll. Antes de que empiece el video quiero pedir como meta likes unos 100 likes. Y también recuerden que el servidor en el juego es no premium, puedes jugar conmigo, tengas el Minecraft comprado o no. ¿Se imaginan jugar a HCF con un texture pack de uno por uno? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No se puede ver nada, mira, no nada, no se ve nada. Ni la vida puedo ver, no puedo ver nada. No sé cómo voy a ver cuando esté poca vida o cómo lo voy a hacer. Eso sí, el boost de FPS que te da es increíble, voy a 1300 FPS en HCF, o sea, está muy bueno el boost de FPS, ¿verdad? Pero recordemos que es un pack de uno por uno. No podemos ver la vida que tenemos, bueno incluso no sé si se puede ver. No, no puedo ver que perdí vida, no se ve nada. Ok, parece que no hay nadie, hasta ahora parece que no hay nadie. Ya empecé con el texture pack de uno por uno, yo creo que le voy a continuar con este de uno por uno, ¿eh? La espada, vea cómo se ve la espada, qué fea se ve esa espada, ¿eh? Qué fea se ve esa espada. O si quieren le pongo el texture pack de 4x4, que yo ya había subido un video trapeando con un texture pack de 4x4, ¿eh? Sí, 4x4, 4x4 mejor. Es que está muy raro porque no puedo ver la vida, ¿sabes? Ey, ¿qué les parece esto, chat? Un texture pack de 4x4 y si llegamos a 2500 likes, que es imposible, nos ponemos ese de uno por uno y hacemos un video con uno por uno. Sí, 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 ahí veo los primeros 6, ¿eh? Perfecto, perfecto, creo que eso lo vamos a hacer. Vamos a ir a la home y vamos a ponerse un texture pack de 4x4. Porque este literalmente casi no se entiende lo que estás jugando. ¿Me está haciendo...? ¿Le está campeando a alguien? Vamos a ver quién está campeando. ¡Ey! Me está haciendo team, ¿sabes? Me está haciendo team. No te voy a hacer team, amigo, no te voy a hacer team, lo siento. Tú me pegaste primero y yo no quería pegarte. Me pegaron una bolita, voy a comer manzana. Con ese texture pack sí puedo ver la vida, ¿ya ven? Este es diferente, con este sí puedo ver la vida. Con el anterior no podía ver para nada la vida, no sabía cuánta vida tenía todo el rato. Ponerse, se va a complicar esto, ¿eh? Si se meten todos, se va a complicar mucho esto, amigos. Veamos a ver si es que se meten todos. No, ya se están yendo incluso, ya se me están yendo. Vente, peleamos, peleamos, peleamos. A ver. ¡Ey! Pelíamos, peleamos. Vente, 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 ve así muy... Hice muy chido lo que estás haciendo, ¿no? Al barder lo puedo dropear. ¿Ellos me pueden dropear también a mí? Ok, me están por tirando la entrada, ¿eh? Es que aquí hay fuerza 2, o sea, al barder me lo puedo dropear de una manera súper increíble. Pero también él me puede dropear de una manera súper increíble. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Ya conseguimos pico bueno, ¿eh? Conseguimos pico bueno. ¡Ey! 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 ¿Qué hago? ¿Por qué estoy escribiendo? Me escribí toda la biografía ahí. Les juro que cuando me quite ese texture pack, el Minecraft lo voy a ver como si fuera, no sé, 7K más o menos. De HD. Chat, ¿me podré matar a alguien con 3 pods? No tiene notch. Oh, es cierto. Notch, 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 una notch, una notch. Va a estar difícil lo que intento hacer. Matarme a alguien por la fuerza 2, intentar quick dropearlo. Ok, vienen a campear muchos, ¿eh? Vienen mucha, mucha gente. No, son muchos, son muchísimos, son muchísimos, son muchísimos. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡I'm dead! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, casi me muero! No se puede, no se puede, no se puede. Tal vez le puedo pepear acá, sí. Y pues como es fuerza 2, aquí sí le puedo matar tal vez, ¿eh? No, prefiero perderle a mi faction. ¿Esa perla si llega? Me hizo una perla súper increíble hacia mi faction, ¿eh? Ya me quedé sin pod, chat. ¿Qué? ¿Te metes? ¿Te metes? ¿Te metes o qué? ¿Entras? Ok, entro, entro, entro. Yo lo que voy a hacer es que voy a entrar de este lado. Uy, casi me llevo toda la faction, casi me llevo toda la faction, ¿eh? Si tienen Ninja Sheer, amigos, si tienen Ninja Sheer, estamos muertos. Tal vez conseguimos pods, tal vez conseguimos pods aquí. ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Consiguimos pods, conseguimos pods, cosas, 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 cosas! Ya me estoy rompiendo toda la faction, ¿eh? No, mi faction, mi faction. El Haste, el Haste es muy troll, ¿eh? Lo matamos, lo matamos, conseguimos cosas. Voy a tapar acá. Ya rompí toda mi faction con el Haste. Que no, no des Haste, no hay Haste. Acá. Estamos sobreviviendo hasta ahora. Hasta ahora. Y ya está. Se me está complicando, se me está complicando, se me está complicando. Uy, casi se me complica, casi se me complica, ¿eh? Casi, casi se me complica. Uy, listo. ¿Más chiquito? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a desencantar los picos, porque... Es muy difícil estar aquí trapeando y que romper toda la faction. Es muy complicado estar así trapeando y romper toda la faction. Se me hace que voy a gastar un huevito con él, ¿eh? Se me hace que voy a gastar un huevito con él. Ahí está. Hueveado. Y ahora falta una palanca de este lado. Voy a abrir esto aquí. Ya está trapeado, hueveado, todo. Voy a taggearlo. Y veamos, a ver aquí, si es que lo podemos matar a nuestro amigo. ¿Va a intentar matarlo? ¿Con el espacio este? Eso es muy trascinero, no confieses en ellos. Muerto, 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 muerto. Oye, el Texture Pack 4x4 está dando mucha buena suerte, ¿eh? Está dando mucha, mucha, muy buena suerte. De pasar de no tener nada. O sea, literalmente a estar muy, muy podridos y no tener nada. Ahora, pues, tenemos ya más cosas. Creo que no sabe que ya hay fuerza 2 en el bico, mi amigo, ¿eh? Así que vamos a perlearnos dos. Vamos a perlear un poquito más para arriba. Así, team. Peleamos a mi faction. Ok, perlearon. Ay, no, 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 no. Ellos perlearon mejor que yo, ¿sabes? Perlearon mucho mejor que yo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer esto así. Voy a hacer esto aquí. Perleo aquí. No, 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 no. A ver, dale, métete, métete, métete. Me quitaron el casco, me quitaron el casco, chat. Uy, me pusieron mi pico de casco. No tengo casco. No sé dónde está mi casco. Morí. No sé, no sé cuál era mi casco. No entiendo este texture pack. No sé cuál era mi casco. Lo que sí entiendo es el boost de FPS que te he dado. ¿Cuántos FPS estoy anunciando? Dos mil FPS. Sabemos que hay fuerza dos. O sea, que podemos... Ey, ¿qué haces vos? Ouch. No. Hay una trampa ahí, hay una trampa ahí. Solo tengo que aguantar, solo tengo que aguantar. Solo aguanta, solo aguanta, solo aguanta. Solo aguanta, solo aguanta. Solo aguanta, solo aguanta. No pasa nada. Aquí no pasa nada, amigos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chat? Nada, ¿verdad? Nada, 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 nada. Exactamente nada. Ok. ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Métete! ¡Se metió uno! ¡Se metió uno nada más! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí no pasó absolutamente nada! ¡Ahí está! ¡Listo! Amigos, cuando lo mate, quiero ver el GG más grande que van a poner en HCF, ¿ok? Quiero ver el GG más grande que van a poner en HCF. Quiero ver el GG más grande. Ey, ¿qué estás intentando hacer? Estaba intentando huevearme, ¿eh? Y le hacemos el turbo destrucción del GG más grande que van a poner en HCF. ¡Minecross! Ey, lo estoy pegando con la fuerza dosis. ¡No le hace nada! ¡No le está haciendo nada! Ey, no, 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 no. ¡Uy, casi le sale! ¡Casi le sale! Voy a poner otra palanca acá abajo para que no pueda perlear ni nada por el estilo. ¡El espacio lo voy a romper! Estoy haciendo lo más fuerte que puedo, ¿eh? Estoy haciendo lo más fuerte que puedo. Ey, creo que se había salido. Me asusté por un rato. ¡Muerto, amigos! GG. ¿GG? ¿El GG más grande de HCF, tal vez? Ay, no. No, 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 no. Otra vez no. No, mi casquito yo lo quiero siempre. Mi casco yo lo quiero siempre. Nunca me lo vayan a quitar, ¿eh? Por favor, ya me lo quitaron, ¿verdad? No, no me lo han quitado, no me lo han quitado. Tengo Clear Glass, tengo Clear Glass. Recuerden que estaba jugando practice. No tengo ni idea de cómo entrar mi faction, amigos. Ok, si pero luego aquí, aquí entra mi faction. ¡Entra mi faction! ¡Entra mi faction! ¡Entra mi faction! ¡No! ¡No! No tengo ninguna pod, así que va a estar complicado lo que quiero hacer. Pero recuerden que den like al video. No, no, miren, 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 miren. Lo que quiero hacer es venir por aquí, alejar mi faction y una vez estoy lejos, hacer esto. Ok, intentar combiarlo, intentar combiarlo, ¿está bien? Perfecto, recordemos que no tengo pods, ¿eh? Ok, ok. Complicado, 100%. ¿Efectivo? No lo sé, no he ganado pods todavía. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Clip! ¡Saquen clip, saquen clip, saquen clip! ¡Gané pods! ¡Ya estoy full pods, chat! ¡Ya estoy full pods! Haz pods, dice. ¡No, ya tengo pods, miren! ¿Para qué quiero hacer pods yo? Y conseguimos armadura protección 3. Así es como se hace esto, amigos. Así es como se hace esto. Voy a subir a rehacer el búnker, ¿eh? Porque está todo mal hecho. ¡No trafemos! ¡No trafemos, no trafemos! ¡Ve a buscar, ve a buscar esto, Javi! Le puse un bloque acá, está en uno por uno ya. Ya, voy, estoy yendo por una palanca. Espérame, rápidamente una palanca, una palanca, una palanca. Aquí está, más para arriba. Tiene perletag. Le puse palanca abajo, pero... ¡Ocupamos uno arriba! Javi, me siento muy triste rompiendo con la mano, ¿eh? Voy a buscar cosas chidas. ¿Ya está full skin, güey? ¿Ya está full skin? ¡Qué raro, amigo! ¡Qué raro! Al menos tenía pods. Nos tardamos mucho, sí. Lo dejamos solo mucho tiempo, ¿eh? ¿No viste el video que subí? Puro full skin, te lo veamos nosotros. Oh, se le quemó, güey, la armadura, güey, con el... No, creo que le rompiste, porque la destrucción que le pegabas ahí con la mano... Sí, pues... Voy de regreso, voy de regreso. Ahí te ayudo, amigo de pros. Gracias. De nada, de nada, de nada. Destrucción. Ahí está. Miren, cuando están brincando, se hace esto, mira. Ahí está, ahí está, uno por uno, uno por uno. Ocupo dos de madera, nada más. ¿Dónde estás? Aquí tengo uno, a un ladito. Ya tengo la palanca, ¿eh? Ya tengo la palanca, ¿listo? Palanca. Ok, ok, no trapeamos full skin. ¡Uy! Oh, se me escapó. No, no, no. Vamos a hacer así. Hacer así. Hacemos así. Buena, 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 Javi. Javi with the kills. Ok, ponemos una palanca abajo. ¡No, se comió la manzana! ¡Se me comió la manzana! La manzana de noche. Se logró comer la manzana de noche, amigos del chat. Vamos a ver si lo podemos matar. Por favor, matémoslo. Por favor, muere, 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 muere. No quiere morir, no quiere morir. No quiere, no quiere. ¡What the! ¡Weh! ¡Se salió! Voy a reclamar un que quite el, no sé, el bard. Me borró todas mis cosas el clear, ¿eh? Ey, trapea uno. Vente conmigo, ¿qué? Dale dos personas a este, güey. Trapea uno. Ok, 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 ok. No puedo romper, no puedo romper. Depros, bardea Wither, bardea Wither, Depros. Mata uno. No puedo, no puedo romper, no puedo romper. No dejes de pegarle, porque si no va a ser un full skin cuando subamos. No dejes de pegarle, no dejes de pegarle. ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen? Tiene perta. Ahí está, vamos para abajo un bloque. Y ahora matarlo. Ahí está, ahí está. Ahora sí, amigos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Hay que de fuerza al Depros antes de que se... ¿Fuerza dos, Depros? Ahí está. ¿Qué tenía, qué tenía? O que tenía buenas, buenas cosas, tenía buenas cosas. Voy a bajar rápidamente a guardar todo. Ok, síguele pegando, síguele pegando, síguele pegando. ¿Fuerza dos? Ok. Vete por aquí. Ahí. Quita, quita, quita. Vas, vas, vas. No tengo todavía barry endergy. ¿Estaba bien? Bueno, 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 bueno. Ahí está, está buena, 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 buena. Perfecto. El Depros no sabía ni dónde sacaba tanta fuerza dos, güey. Sí, sí, sí. Full protección 3 estaban, ¿eh? Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si te quieres ganar un corazón en los comentarios, coméntame la palabra que estuvo oculta en el video y contéstame a esta pregunta. ¿Cuál ha sido una de tus mejores estrategias en Minecraft? La mía fue irle al tipo sin pods para tener full pods. Coméntame lo tuyo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón. Así que nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!